¡Qué guapa, eh! ¡El chiflido, el chiflido! Gracias, borreguito. Yo te doy para el chesco, mijo. ¿Sale? Debe de ser un chescote. Un temita. Este, en lo que viene el siguiente torito, ¿eh? ¡El aplauso para los jinetes! ¡Qué valor, mano! ¡En serio, eh! ¡Felicidades! ¡Vamos a cantar, mi moquita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a cantar, mi moquita! 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 Solo por un amor, solo por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Mejor aquí conmigo.